Música Retomamos con el espacio de la ACNIC Les pido por favor que tomen asiento que ya vamos a comenzar Recibimos a Hugo Salgado que nos presentará la nube NICAS de LAC-TLD. Adelante Hugo Música Perfecto, hola. Muchas gracias. Gracias a la ACNIC por la posibilidad de mostrar este proyecto de LAC-TLD en esta ocasión. Esta misma presentación la hice el día martes dentro de LAC-X. Son públicos distintos pero en el fondo necesitamos la cooperación de todos. Quiero partir contando LAC-TLD rápidamente la organización que agrupa a los STLDs de Latinoamérica y el Caribe a todos los NICS Fue fundada en 1998 y cuenta con 27 asociados los cuales se ven ahí en el mapa Perdón, son 28 asociados porque hace poco se agregó .gp Ni siquiera está en el mapa pero ya lo vamos a agregar. Bueno, esto es para otro tipo de público. Acá no lo voy a aburrir con cómo funciona el DNS pero en el fondo lo que quiero dejar claro es que la gente de los STLD tiene muy claro que es necesario distribuir la carga y para eso es muy importante tener colaboración y desde sus inicios el mundo del DNS del lado de los STLD y los autoritativos hemos aprovechado de hacer colaboración entre nosotros en los comienzos de internet lo que se hacía mucho era un STLD hacía de secundario del otro y en forma recíproca entonces eran acuerdos bilaterales que permitía aprovechar la infraestructura de ambas instituciones entonces eso es lo que intento explicar acá que un intercambio de secundarios por ejemplo CL en este momento es secundario de CR de Costa Rica, España, Panamá y Venezuela Brasil también tiene varios acuerdos de intercambio Esto ha funcionado muy bien todo este tiempo pero por una parte es un poco informal en el sentido de que no hay acuerdos de servicio ni mucho menos y además poco escalable porque si se imaginan cada uno tiene que hacer acuerdos con los demás entonces esto rápidamente se complica entonces el servicio de NICAST lo vemos como un upgrade de esta colaboración y surgió esta idea de el acto de armar un servidor NICAST con sus miembros y de tal forma de que fuera mucho más escalable la tecnología NICAST permite que sea más eficiente mejor soporte ante ataques de OS por el mismo hecho de aprovechar la infraestructura de BGP y esta es una tecnología que ya lleva bastante tiempo por ejemplo el servidor raíz F tiene más de 230 nodos en su red NICAST y ocurre esta magia de que si hay gente que o sea los nodos que están instalados de esta nube NICAST se benefician de que aparezcan nuevos miembros que utilizan la red entonces mágicamente yo tengo 8 zonas y de un día para otro tengo puedo tener 20 en la nube NICAST de la acta LED quiero dejar en claro que la parte de las zonas o sea las zonas que sirve es solo para perdón, no es solo para miembros de la acta LED pero es para CCTV de Latinoamérica y el Caribe en un comienzo era solo para miembros en forma gratuita y ahora hace poco se amplió para que hay ciertos CCTV que no son miembros de la acta LED pero sin embargo a ellos también los vamos a apoyar y se les da el servicio en forma gratuita no está disponible para empresas que hospeden sus zonas ni organizaciones solamente es para CCTV y además caso especial servicio de infraestructura crítica que sería por ejemplo los reversos de la ACNIC que también están dentro de la nube sin embargo la parte de los nodos los que hospedan o sea los que son parte de la nube eso sí podemos compartirlo entre distintas organizaciones y por eso es que estamos acá presentando esto en un comienzo éramos también los miembros que hospedábamos nodos en nuestras instalaciones sin embargo ahora estamos abiertos e invitamos y consideramos que todos nos beneficiamos nos beneficiamos perdón si es que tenemos nodos en distintas organizaciones porque en el fondo si un ICP hospeda un nodo le está acercando a sus propios clientes le está dando un beneficio adicional a todas las zonas que estén ahí dentro entonces al igual que es bueno tener un root server también pueden tener los segundos niveles que son las zonas que están bajo la raíz hay un acuerdo de cooperación en el caso bueno diferenciamos entre cliente y nodo clientes son las zonas que ya les dije que era solo para CCLD pero también con los nodos entonces alguno de ustedes puede cooperar se firma un acuerdo de cooperación y se empieza a trabajar hasta el momento ha sido bastante exitoso estamos operando hace cuatro años la administración también se comparte entre los miembros del ACTLD hasta el momento estamos los fundadores que sería Brasil, Chile y LACNIC también que se unió entonces se aprovecha el mismo expertise la experiencia de nosotros en nuestra Chile también mantiene sus propias redes étnicas Brasil también entonces tenemos la experiencia hasta el momento hay ocho CCLDs hospedados ahí que son los que están los países que están pintados de colores claro de color rojo y los verdes son los nodos hay ocho CCLDs y ocho nodos eso representa 124 zonas porque hay CCLDs que tienen distintas subzonas debajo punto com, punto net eso depende de cada país de los ocho hay seis que están en full producción los otros están en etapas de prueba que son los que están anotados ahí y de los nodos los dos primeros de Brasil Chile y el resto que se han ido agregando Praga es el primero que está fuera de nuestra región y está en Europa lo cual tiene una conexión muy distinta y nos da visibilidad en el resto del mundo entonces nos tiene muy contentos este es un pequeño estudio que se hizo con las sondas de RIPE Atlas cuando instalamos el cuarto nodo en Buenos Aires se midió cuál era el tiempo de respuesta de las sondas Atlas en Argentina y en Uruguay creo que Paraguay también claro se midió cómo era el tiempo de respuesta antes y después luego de la instalación y la mejora fue entre un 16 y un 80% entonces ese es el beneficio que tiene tener un nodo en sus redes pronto ya estamos en conversaciones para agregar un nuevo CCLD que es el de Guyana que ese me parece que es el caso de alguien que no es miembro pero que sin embargo nos pidió y se lo vamos a dar por supuesto y nuevos nodos que están en trabajo con el NIC de Paraguay en Asunción NIC México que nos va a entregar un nodo que está en Monterrey y otro en su data center en Dallas me parece lo cual también nos alegra bastante porque nos da acceso a otro tipo de gente de mercado y hay un ISP en estudio que me parece que eso está muy avanzado en la etapa de la firma del acuerdo que está en Bolivia a raíz de una presentación que hicimos allá ellos se entusiasmaron y van a poner un nodo ahí lo cual también no teníamos nada en el centro de América del Sur eso es todo bueno como conclusión es un ejemplo de colaboración regional de que podemos hacer cosas acá mismo que tienen un impacto muy importante nos enteramos luego de que este proyecto estaba andando que se intentó hacer en Europa en Center el organismo que es paralelo a la acta en Europa y no dio resultado no funcionó así que lo cual nos tiene bastante orgullosos y bueno los beneficios son para aumentar robustez y resiliencia de internet de infraestructura crítica el primer nivel del root server el segundo nivel son los CCTV para terminar ese es el llamado a hospedar un nodo se pueden acercar a nosotros la página está indicada después el que hospede un nodo tiene que entregarle el hardware la máquina y bueno y la conectividad el alojamiento nosotros la administramos a través de la acta LED y bueno y además tiene que dar todo el soporte del tránsito y de permitir que los recursos de la SN y la IP fluyan eso es todo cualquier cosa me pueden contactar o enviar un correo después y ahí está la página web muchas gracias muchas gracias Hugo ¿tienen alguna pregunta? todo claro buenísimo gracias 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 gracias